Bueno, primero un placer estar aquí con gente joven. Nosotros tenemos una visión del marketing que he dado hoy. Nosotros sois muy técnicos. José Luis y yo representamos a la empresa Dobus. Y una empresa que tiene el orgullo y la satisfacción de tener a tres alumnos de este instituto que hicieron las prácticas con nosotros y que finalmente son empleados de Dobus. Pero como decía José Luis y yo, somos los fundadores de Dobus y tenemos una visión más marketingiana, más de marketing, sobre lo que vamos a hablar, que es el modo. ¿Quién nació de aquí? Y, bueno, hablando de esto, de las prácticas, que gracias a Jaime y al equipo que organiza esto por la invitación y que sepáis que cuando tengáis que hacer prácticas nosotros encantados de recibir alumnos como vosotros. Me parece que hemos tenido, solo tres hemos tenido, ¿no? Sí. Tres y los tres están trabajando con nosotros. O sea que aquí hay nivel y además no solo el conocimiento, sino también la actitud de estos tres chavales es fantástico. Así que aquí se ve que hay masa gris y también que os enseñan muy bien. Bueno, pues, como decían, vamos a hablar de un dispositivo que igual vosotros creéis que existió siempre, porque, ¿quién nació aquí después de 1995? ¿Nasóis todos? ¿Y aquí hay algunos que nos han levantado la mano? ¿No? Por ahí, ¿no? Bueno, pues, naciste ya en la edad de hoy, pero los que somos un poquito mayores, tres o cuatro años mayores que vosotros, salíamos a la calle sin un dispositivo que nos conectara a los alumnos. Esto igual ahora no somos conscientes porque es una etapa que estamos viviendo y normalmente los contemporáneos no se dan cuenta de los cambios que están sufriendo. Pero aquí estamos viviendo un cambio total y Internet, y concretamente la gente, que está cambiando radicalmente nuestro comportamiento y, bueno, muchísimos aspectos sociales, económicos, y de eso venimos un poquito a hablar, ¿vale? Y de una tecnología que Google, pues, está metiendo de lleno con el mod y está muy relacionada con la rapidez que quiere para la carga de la información y de los contenidos. Bueno, el mobile marketing es el concepto de marketing de toda la vida, que es las acciones, los procesos para comercializar productos y servicios, pero aplicados a un dispositivo, como es el móvil, ¿vale? De mobile marketing, si alguien antes hablaba con Jaime y me sorprendía que, bueno, que también tengáis que hacer un esfuerzo para pensar en este dispositivo cuando estáis desarrollando. Nosotros, para que sepáis un poco cómo funcionamos, cuando le presentamos el boceto de una web a un cliente y se la presentamos en móvil que está deseando el cliente de verlo en escritorio, en un desktop, ¿no? Quiere verlo en escritorio. Y decimos, si te interesa verlo, sobre todo en el móvil, pero hay todavía como una inercia de ver las cosas en escritorio, cuando el móvil es fundamental. ¿Sabéis la diferencia entre B2B y B2C? ¿Sabéis lo que es? Bueno, los negocios o son B2B, que es Business to Business, o sea, un negocio que vende a otros negocios, ¿vale? ¿A alguien se le ocurre un ejemplo de negocios que vende a otros negocios? Un fabricante, sí, imagínate una empresa que vende fotocopiadora. Lo normal es que una fotocopiadora se la venda a una empresa o a una institución, por ejemplo, un instituto, ese señor tendría un negocio B2B, Business to Business, ¿vale? ¿Un mayorista? Un mayorista, por ejemplo, claro, sus clientes son empresas, ¿vale? ¿A ese le interesa más una versión de escritorio o de móvil? De escritorio. De escritorio. Correcto. Y si es B2C, Business to Consumer, ¿vale? Me ponéis un ejemplo de alguien que tenga Amazon, por ejemplo, ¿vale? Vende directamente al consumidor o el Aguasiana de Córdoba, por ejemplo, tiene su página web y le interesará posiblemente más la versión mobile que la versión de escritorio porque lo normal es que tú accedas pues en un entorno donde tiras del móvil ¿vale? Y porque vende a particulares. Los particulares llevamos normalmente el móvil en el próximo. ¿Vale? Bueno, pues, aquí tenéis un ejemplo de Google Analytics donde podéis ver las visitas de una página web. Estas son las sesiones de un mes. Es de una página web de un artista de Córdoba y aquí podéis ver los tres dispositivos móvil, escritorio y tablet y veis la cantidad de visitas. el 60% de las visitas son de móvil. El de escritorio 1.600 o el 33% y de tablet el 7,5%. Es lo que estamos hablando. O sea, hoy en día si hay que pensar en algún dispositivo hay que pensar en móvil para desarrollar. ¿Por qué? Porque los usuarios van a usar el móvil más que cualquier otro dispositivo. Con lo cual es muy importante que os metáis en la cabeza cuando estéis desarrollando proyectos que sepáis ese proyecto cómo se va a visualizar los dispositivos. Porque hoy en día hay mucha disparidad a la hora de desarrollar y, bueno, pues, es muy importante. ¿De acuerdo? Porque la usabilidad después del proyecto es lo que va a hacer que vuestro proyecto, sea el que sea, sea potente o no sea potente. ¿De acuerdo? ¿Conocéis Google Analytics? No sé. ¿Sabéis que os da el tráfico por terminal que es muy bueno para las resoluciones de pantalla y etcétera? Perfecto. Pues vamos, seguimos con la presentación. Voy a dar una serie de datos para que tengáis datos claros y os convenzáis de que el futuro es móvil. Seguro que va a haber, además, por ejemplo, los Smart TV y las televisores con acceso a Internet pues son otras resoluciones de pantalla, otros entornos también grandes, pero el móvil es importantísimo. fijaros aquí la penetración de móviles en el mundo en 2015 ya era del 97%. ¿Sabéis que hay más móviles en el mundo que personas? ¿O sabíais? Ahí tenéis, número de dispositivos móviles a nivel global 7,9 millones. ¿Vale? No estamos hablando de Smartphone, estamos hablando ahora mismo de móviles. Ya el 78% de los habitantes de Europa tienen un Smartphone, por lo tanto, conexión a Internet. Y ahora, ¿cómo cambia esto desde el punto de vista del marketing de aquellos productores y aquellos comercializadores de productos y de servicios? ¿Cuál es el canal idóneo para llegar a sus poderes de alquiler? Bueno, esta es una previsión de que el tráfico móvil crecerá por 8, se multiplicará por 8 de aquí al 2020. Y como sabéis, desde hace escasos meses, en España, el principal soporte o el principal dispositivo desde el cual accedemos a Internet es el Smartphone. Ya le ha ganado al escritorio. Bueno, pues ahí lo veis, 81 frente a 73 perros de la mano. Importante la última parte, ¿cómo en España los niños de 2 o 3 años ya utilizan habitualmente el móvil de sus padres? Yo no entro en palabras así que si eso es bueno o malo, ya lo veremos, pero lo que sí es cierto es que ya son nativos digitales y que evidentemente sus hábitos de consumo serán muy dirigidos por el móvil. Este es poco el panel de dispositivos en España. Como veis, la videoconsola que en su momento se veía como un dispositivo muy emergente, está ahí, no es para despreciar, de un 32%. La televisión también va creciendo pero aquí el rey como veis es el smartphone. De hecho, vamos a pasar porque esto es una presentación grande que usamos el otro día para hablar de los cambios y el internet de las cosas. ¿Sabéis lo que es? Dispositivos que se hablan con otro dispositivo eso también va a cambiar radicalmente los hábitos de consumo. Y bueno, aquí un ejemplo de cómo directores de marketing de Mercedes hacen ya presentaciones de modelos concretos solo con un enfoque de marketing mobile y actuando sobre la marcha siguiendo un panel de control y viendo cómo los usuarios están interactuando con un lanzamiento y como comenta un director general de marketing de Mercedes pues lo que supuso la campaña de lanzamiento. Bueno, 62% del tiempo los usuarios lo pasan con tableta y smartphone. Y esto yo creo que es lo que hace al dispositivo móvil el reino. 150 veces de media consultaba nuestro móvil al día. No sé si vos lo habéis pensado la cantidad de veces que hacéis el efecto de sacar el móvil del bolsillo y ver lo que sea. 177 minutos al día. No sé si lo ganamos o lo perdemos. ¿Qué hacen? Bueno, ir correo electrónico, mensajería, trabajar por la red, otra cosa. Bueno, aquí que los jóvenes indudablemente vosotros sois los que este dispositivo he puesto y lo manejáis con más frecuencia y con más horas de uso. Ejemplo de la potencia del móvil es que ya las nuevas redes sociales se han planteado con únicos soportes móviles. Ahí tenéis, bueno, conocéis todos los que vosotros presentaros. Es que muchas veces hablamos a un auditorio que tiene 35 o 40 de arriba y sí tienes que contarle que es el Snapchat, pero vosotros evidentemente no lo tengo que contar y menos Instagram. Facebook también ha sufrido una deriva total al móvil y de hecho aquí tenéis Facebook vosotros sí, no, la gente joven cada vez va teniendo menos Facebook, aunque de Facebook se decía hace unos años que iba a caer a favor de Twitter y que Twitter iba a ser el gran gigante dentro de unos años y si no para un Facebook la verdad que está manteniendo el curso festealmente y no hay más que verlo en bolsa cómo evoluciona uno y cómo evoluciona otro. Bueno, pues las compras esto es fundamental. Antes se hacían consultas en el móvil, hoy día también, pero se terminaban comprando en escritorio. Hoy día también ese hábito es, digamos, el más frecuente pero cada vez más la gente compra ya directamente del móvil. Entonces, si el dispositivo móvil ya tiene la usabilidad y como veis tendréis asignaturas que hablen de eso o trabajaréis la usabilidad y el fácil manejo de la navegación de una web pues cuando está en un e-commerce y que tú puedas comprar con facilidad es fundamental y de hecho las compras en dispositivos móviles cada vez son mayores. Bueno, pues en España como veis ya cada vez hay más españoles que han comprado a través del móvil y esto en el momento que lo hace una vez las siguientes veces van cayendo. Fijaros lo que supone el móvil para nosotros. Ese es el tiempo que se tarda en denunciar la desaparición del móvil. Te roban el móvil y la media son 68 minutos y en 68 minutos estás hablando a los policías diciendo que te han robado el móvil. Sin embargo, si te quitan la cartera de cárcel, se llevan los de menos. Son datos que nos hacen pensar lo que supone para nosotros nuestro móvil. Y esto es, bueno, supongo que lo de la piratía de Maslow, ¿alguno lo conocen? ¿Lo han oído? Esto es en filosofía posiblemente en algún momento o en psicología si habían estudiado algo de esto. Se habla, ¿no? Son las necesidades que tiene el ser humano y dicen que la batería y el wifi no están por encima de la comida y de la bebida y de esas cosas. Es una broma. Pero que sí es cierto que hay una situación que lo va a llevar ahora que es la homofobia que es el miedo y lo tratan ahora los psicólogos que hay miedo a quedarte sin cobertura, sin batería, digamos. Todos nos reímos pero salimos de casa y se nos olvida el móvil y nos damos la vuelta la inmensa mayoría no sabemos estar sin este dispositivo. Bueno, pues posiblemente por ubicación, por intención, por voz es nuestro asistente personal. Y esto, insisto, contar esto a vosotros que sois tan jóvenes me cuesta trabajo porque estaréis pensando que no está contando qué tiempo que ya no sepamos. Es posiblemente la proximidad lo que hace que de verdad sea un dispositivo personal. Es algo que llevamos siempre y que no seamos propios como algo alguien que te mire tu móvil. ¿Esto qué es? Una intimidad. Pues esto es lo que ocurre. Son datos, estos son datos de presentación de Google. Somos una agencia partner de Google en Córdoba y presentamos en diciembre presentamos estas novedades para empresarios en Córdoba y Google nos facilitó parte de esta presentación que son las diapositivas que estamos viendo. Bueno, ahí veis un poco la evolución. Fijaros, esto en mercado, o sea, no hay ningún producto en el mercado español que tenga esa evolución. Estamos hablando del 81% de la población, antes hablábamos de un 86% en Europa, de Smartphones. El porcentaje de gente, el porcentaje de usuarios que acceden a Internet con sus Smartphones con la misma frecuencia que los ordenadores. Esto es un dato que ha sacado Google que ya usamos de la misma manera el móvil que el ordenador. en este caso en un 75% ya en el 2016. Las personas que quedan con una sola o con un solo dispositivo, esto es importante también porque hablaremos a continuación de estar logueados y Google tiene, porque le interesa muchísimo el uso de distintos dispositivos y como tú migras de una consulta en un dispositivo te pasa a otro. Y para ello el dato de qué gente queda con un solo dispositivo es importante y se ha pasado del 32% en el 2012 a solo un 13%. O sea, la gente ya es multidispositivo. ahora os quiero hablar de la estrategia de Google para que las empresas vendan a través del mundo. ¿Alguien conoce qué es Google AdWords? ¿Alguien no conoce qué es Google AdWords? Vale, pues os cuento. Cuando tú buscas, seguro que lo conocéis, os voy a explicar cómo funciona a los que no lo conocéis. Google AdWords es publicidad por keywords o por términos de búsqueda. una empresa imagínate un abogado quiere salir por, bueno, has puesto un ejemplo de pintor de casa en Madrid, ¿no? Pues yo tengo una empresa de pintura, soy pintor de brocha gorda y quiero que cuando alguien busque en Google pintores para pintar su casa porque hay que darle una manita de pintura ya, el niño lo ha pintorajeado todo, pues busco en Internet. Ese propietario de la empresa de pintura se promociona en Google diciéndole a Google los términos por los que quiera aparecer. ¿Por qué este término debería aparecer una empresa de pintura en Madrid? Pintores, 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 pintores en Madrid, pintar, pintar, así, sin más. Decoración, decoración también, decoración de... y te diría que peor resultado iba a dar. Esto, todo lo que habéis dicho se llaman keywords, son términos de búsqueda que han ido evolucionando muchísimo. Hoy día son expresiones. Sabéis que Google tiene una intención clara de que le hablemos al dispositivo y de hecho sabéis que cuando abrís pues ya siempre tenéis el microfonito para que ni siquiera tengáis que teclear una expresión larga, sino la gente no va buscando una inmobiliaria en Córdoba, va buscando alquilar un apartamento de dos dormitorios en la zona del Zoco. Y se lo pide a Google, alquilar piso en la zona del Zoco. ¿Vale? Bueno, pues eso son expresiones y hay tantas como vosotros habéis dicho porque cada uno buscaría de una manera. Si yo voy buscando un abogado pues voy a buscar puedo que haga alguna búsqueda genérica abogado en Córdoba o el mejor abogado para divorcio en Córdoba o para lo que sea porque puedo ir buscando algo muy específico. Bueno, pues una empresa quiere anunciarse comprando entre comillas para Google esos términos de búsqueda. ¿Vale? Eso se llama Google AdWords y el sistema no es por aparecer. Por ejemplo, Fotocasa, Alquiler, Zona Centro, eso de ahí, ese señor no está pagando por aparecer sino va a pagar por visita, por un clic. ¿Vale? Bueno, pues Google antes montaba porque tú cuando configuras una campaña de Google AdWords puedes configurarlo todo. ¿Sabéis qué tipo de configuración se puede hacer? Se pueden hacer configuraciones por días de la semana, por horas, por dispositivo, por supuesto por keywords, por términos de búsqueda. Bueno, pues Google le interesa mucho potenciar los anuncios en el móvil. ¿Sabéis cuál es la principal fuente de ingreso de Google? ¿Sabéis lo que dijo un directivo financiero de Google hace ya muchos años, por lo tanto, esa cifra se ha debido de multiplicar por X? que ganaba mil dólares al segundo libre de impuestos por los clics en su salvación. Mil dólares al segundo. El tiempo que yo llevo hablando va a irnos de fiesta. Bueno, bueno, ahora con el móvil ¿vosotros clicáis en los anuncios o no clicáis? ¿Sí? ¿No? A veces que sí, ¿no? Vale, el usuario, el heavy user, el usuario más experto, normalmente identifica que son anuncios y suele pasar e irse a posiciones de SEO. ¿Sabéis algo de SEO, ¿no? SEO es lo que hay que hacer para estar en las posiciones orgánicas y a veces que depende de lo que busquen no hay que hacer SEO. Se está, ¿no? Pero cuando hay competencia hay que hacer SEO para estar en esas posiciones orgánicas. Pues normalmente pasamos, el 80% de la gente pasa a esas posiciones orgánicas, pero un 20%, que hay muchísimos, se quedan en la evaluación. ¿Qué es lo que ha hecho Google? Ha ido cambiando la ubicación de los anuncios. ¿Os acordáis que el dispositivo antes estaban los anuncios a la derecha? En el ordenador estaban a la derecha. Ya no están, o sea, habéis visto que ya no están. Ahora te meten cuatro anuncios arriba, depende de lo que ha ocurrido en este, cuatro anuncios arriba. Por lo tanto, las posibilidades de darle a esos cuatro anuncios son más altas y te meten para los que pasan y hacen scroll. Y llegan abajo, te metes otros dos o tres abajo. O sea, como máximo puede haber cuatro arriba y tres abajo. O siete, antes había once posiciones, tres laterales y ocho, perdón, tres centrales y ocho laterales y ahora hay siete. ¿Qué pasa con el móvil? Si buscas, ¿eh? Claro, pero no estás viendo la posición de abajo. Tienes que hacer dos veces que scroll en pantalla para llegar a la primera posición orgánica. ¿Eso cómo creéis que aceptes? Que la gente da mucho más click a los anuncios. Bueno, pues esa es un poco en la estrategia de Google. quiere que los anuncios pasen desapercibidos que si lo viéramos esto en el móvil, pues queda, habéis visto que tiene que cumplir por narices esto de anuncios, eso de anuncios tienen que ponerlo por ley, tienen que decir, antes ponían enlaces patrocinados, ahora tienen que poner anuncios, pero como veis han ido cambiando el color hasta integrado prácticamente en la landing y la URL del destino. Entonces, claro, ya se camufla tanto que va viendo muchos click que es lo que gana dinero en Google. Pues Google su estrategia ahora es el móvil. ¿Vale? Pues seguimos hablando de esto. Hay tres formas de comercializar, o sea, de fuentes de ingreso de Google, esta es del search, de la búsqueda, pero tiene otra opción más. ¿Cómo habéis visto qué pasa cuando buscáis un producto en concreto en Google? Imaginaros, una tarjeta de memoria, un pincho, cualquier cosa que vosotros compréis, ¿qué aparece? aparecen, digamos, de los e-commerce aparecen directamente ya las fotos del producto ¿con qué? ¿con el precio? ¿sabéis cómo se llama? Shopping, o sea, Google Shopping. Esa es, dentro del search, dentro de su estrategia de búsqueda, ya, e-commerce, directamente el producto. Es esto. O sea, es otra fuente de ingreso de Google. Con la subida de los e-commerce, pues Google va sacando dinero de aquí. Bueno, pues, ya por curiosidad, ¿sabéis cuál es la otra? La otra fuente, la tercera, hay más fuentes de ingreso de Google, pero la otra que hace relación a la publicidad, hemos visto AdWords, hemos visto Shopping, y una tercera sería AdSense. ¿Eh? AdSense. Bien, bien. Display, que le llaman ahora, ¿sabéis lo que es? Cuando, aquí funciona el don manero. El retargeting, que es cuando, imaginad, buscáis esta tarjeta de memoria, pero, lo lleváis a carrito, pero finalmente no compráis, y luego os ponéis a navegar por vuestro sitio. ¿Qué pasa? Que no, ¿qué pasa? Que te sale. Te salen anuncios, ¿eh? Que van en un formato GIF, ¿vale? Y te empiezan a bombardear con lo que has estado viendo anteriormente, ¿vale? Eso se llama Google Display. Y ahí puedes segmentar, o sea, puedes hacer la campaña en plan retargeting, o sea, que, que, que le salga a mi potencial cliente lo que estuvo viendo y a punto de comprar, pero no compró, y ahí ya programa las veces que quieras que le aparezca hasta, hasta que se cubrile. O, tres veces, o cinco veces, no quiero ser muy, muy pesado. o también puedes segmentar tus productos, tus servicios en los verticales que quieras o en la, o en, o en, o en, que te digo yo, quiero que esto cuando la gente lea el mundo aparezca aquí, además, solo los que leen el mundo en la provincia de Córdoba. Tú puedes segmentar y es, y estás haciendo el display, que son banner, hacer una creatividad del banner en distintas posiciones, ¿vale? ¿Clicáis mucho en esos anuncios? El coste por clic ahí es más económico, precisamente porque Google sabe que ahí se clica poco, ¿vale? O sea, ahí se clica poco. Ahí esto que está enseñando, José Luis, eso, ahí de, de Hipercore, pues, normalmente los medios, en vez de tener un equipo de ventas que vendan esto, se lo encargan a Google y Google a, a su red de anunciantes o con la gente como nosotros, le, con, 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 con anunciantes locales, pues, nosotros hacemos campañas de, de Google display, ¿vale? Estas son las tres, las tres fuentes de ingresos principales de Google display, shopping y app. ¿Vale? Pues, continuamos con la presentación. Vale. ¿Qué está pasando con el mundo del, del móvil? Pues que, los estereotipos que, que tenemos en la cabeza normalmente no se cumplen, por ejemplo, más, en relación a YouTube, más del 60% de los compradores de artículos deportivos no son hombres, sino que son mujeres. Más del 45% de las personas que utilizan móviles buscan videojuegos, perdón, buscan videojuegos teniendo más de 35 años. O sea, los videojuegos no son solo para niños. Más del 40% de las personas interesadas en artículos de decoración son hombres. Y, más del 60% de, 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 de las, personas que buscan sobre coches no son hombres, son mujeres. ¿Vale? Entonces, al final, eh, Google el mensaje que da es que tienes fuera el estereotipo y, 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 y a publicidad para captar todo lo que, eh, está ocurriendo y que posiblemente no encaje con tu, con tu cliché. Entonces, Google habla de esos micromomentos que es que tú, como entras al móvil 150 veces al día, hay muchos micromomentos en los que impactar publicitariamente con, con el potencial cliente. Aquí hace un ejemplo, eh, señala a Soluid donde Juan compra flores, a, a la derecha, a la derecha al final. Juan compra flores. Te dice Google que si compras, si compras flores, ¿por qué puedes comprar flores? Pues, si vas hacia la izquierda, desde la derecha a la izquierda, porque vas a hacer un regalo. Pero también puede ser que vayas a un funeral. Y, si vas a buscar un regalo, pues de que vayas al cumpleaños de tu madre, que vayas a una fiesta, que quieras hacer un agradecimiento, o que en el caso de que vayas a un funeral, que quieras dar un beso. Entonces, como Google sabe tanto de nosotros, porque declaramos muchísimas cosas, eh, y tiene mucha información de nosotros, en esos micromomentos quiere impactar con tu publicidad. Posiblemente no hagas la compra en el momento, pero sí, que ha recibido un impacto publicitario. Y aquí viene este tema. ¿Creéis? ¿Sabéis cuánto tiempo está alguien esperando a que se cargue una página web? ¿Le mire? ¿Le mire? ¿Cuántos segundos? Vosotros soy de la generación de ahora, efectivamente. Dos o tres segundos, la inmensa mayoría de los dos o tres segundos se pira, porque se dice que en Internet no hay ni paciencia ni fidelidad. En Internet tú buscas y aunque seas de una marca, si otro te ofrece el producto que vas buscando, vas a ese. Y si uno te lo sirve más rápido, vas a ese. ¿Vale? Por lo tanto, la experiencia del usuario y de la velocidad es fundamental. Lo de los 30 segundos, el reto era que tú, una vez que se te ha cargado la página web, tú tienes 30 segundos, dicen los americanos, para convencer a alguien. No te va a esperar más. O sea, vas a recibir durante esos 30 primeros segundos una serie de impactos. Tú vas a estar viendo lo bien que se navega con homo, si tienes lo que vas buscando, si te atrasa si no te atraes, en 30 segundos te estás pirando. ¿Vosotros creéis si tuvierais una empresa de aquí en Córdoba que lo tendríais fácil o difícil para estar en Internet y anunciar vuestros productos y servicios? ¿Y por qué? Si tú abres una floristería aquí en Fátima y no tienes una pretensión de vender en Internet sino de atender las necesidades que hay en el barrio y como mucho en el barrio de al lado, ¿cuáles son los factores que hacen que esa floristería funcione o no funcione? Afecta la competencia de al lado o sea, si te abres una floristería enfrente pero tienes una competencia digamos limitada ¿vale? Al barrio a que el chino de al lado te venda flores también pero son cosas muy limitadas ¿qué pasa cuando salimos a Internet? Que la competencia está limitada ¿alguien de la India puede ser competidor de un cordobés? No sé qué es lo que pasa es que el que hoy día quiere hacer un proyecto web tiene que competir con los grandes y el usuario de aquí de Córdoba o de Fernández o de donde te vayas está acostumbrado a navegar con los gigantes con Amazon con 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 los grandes entonces si tú quieres vender los productos que tiene esos grandes y vas en un entorno web y mobile que no es atractivo que no carga rápido que tienes muy pocas posibilidades de tener éxito porque allí ya la cercanía no no puntúa o sea en el caso de la floristería de aquí de Fátima lo bien que te atiendan lo bonita que estén tus flores y tal es decisivo pero cuando estás aquí el primer paso lo otro también tendrás que tener un buen producto y atender bien etcétera etcétera pero la manera de llegar es con una web potente si no la tienes tiene muy pocas posibilidades aquí Google habla de cuáles son las cinco categorías para el diseño de móviles que hacen triunfar o no página principal la home es fundamental la búsqueda dentro del sitio ¿sabéis lo que es la conversión? ¿sabéis lo que es la conversión? es mala obra ¿sabéis lo que es la conversión media de una tienda cuando se dice que una conversión de una tienda online es positiva? ¿cuánto más de 50% de sus compradores también? bueno el 50% sería la gente de oro 50% sueño con la mitad muchísimo menos o sea un caso de éxito total sería un 2 o un 3% pero el éxito para escribirlo y damos como bueno de un 0,5 o un 1% de ratio de conversión o sea 100 visitantes finalmente compra uno o sea hay que ser muy buenos hay que ser muy buenos ahí os digo que hay tiendas que tienen 5.000 visitas mensuales que no es mucho y que hacen dos pedidos ¿qué pasa de ir? ¿qué pasa de ir? ¿qué pasa de ir? ¿qué pasa de ir? no y si quiere vender tiene que revisar todo tiene que revisar la velocidad de carga la usabilidad la estética el precio y cosas bueno aquí por no entrar pero aquí Google habla de esos 25 principios de diseño y aquí vamos vamos a a entrar en la importancia que tiene para Google el rendimiento y la producción fijaros esto decía como Wikipedia mejoró sustancialmente y ahora vamos a ver otro ejemplo como han mejorado sus datos de negocio sustancialmente mejorando décima la velocidad fijaros lo que habéis dicho cuando me he preguntado por aquí habéis dicho uno que el tiempo que uno aguanta hasta que se cargue la web uno lo que he dicho dos segundos y otro tres y ahora el tiempo que estamos permitiéndole a alguien que nos muestre su sitio web dos o tres segundos por lo tanto los gigantes están obsesionados con la velocidad porque mejorar un 1% un 2% de la velocidad hace que sus macro cifras se disparen ¿entendéis? ¿me seguís? y aquí tenéis un ejemplo ¿no? el 38% de los usuarios de la web han irritado han dicho palabrotas y han tirado su teléfono cuando las páginas han tardado mucho tiempo y es que encargarse ¿sí? ¿cómo? ¿cómo? fijaros que Google tiene datos comerciales vosotros sabéis que todo lo que ahora está ocurriendo y ha ocurrido con los ciberataques ¿vale? sabéis un poco lo que ha ocurrido con Trump con todas las historias de seguridad Google y hoy día ya la inteligencia de los servicios de espionaje de los países no son gente que va vestida o extraña por la calle buscando ¿no? sabéis dónde trabajan hoy todos los espías de los países porque los países tienen espías trabajan con un ordenador ¿quién tiene toda la información de Google tiene dos datos ¿vosotros creéis que ¿quién tiene aquí un email? ¿crees que Google no sabe yo después de todo esto Google nos quita lo de Google Parma seguro de todo lo que estoy diciendo ¿vosotros creéis que Google no tiene toda la información de nosotros? ¿vosotros habéis leído detenidamente la política de privacidad y todo esto? como yo ¿no? sí acepto siguiente siguiente como yo pues ahí habéis pasado por alto muchas cosas que hace Google como Facebook o como otras redes sociales sabéis quiénes son vuestros amigos le decís que siga el reposicionamiento sabéis que os movéis sabéis que os gusta esto esto y esto conoce vuestros hábitos de consumo los grandes Facebook y Google tienen información bestial de nosotros lo que no hay que obsesionarse porque no tiene no es que le importe lo que haga Pepe, Juan o María le importan los Big Data habéis oído hablar de Big Data ¿no? vosotros ¿vale? le interesan los grandes números ¿vale? pues cuando un 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 gran dirigente mundial quiere saber cosas se mete en Google y de hecho lo de el 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 ¿sabéis? ¿sabéis lo que es el el no provide? antes eh Google tenía información o daba información para la agencia de por dónde habías llegado a la página web hoy día no te la da y no te la da precisamente porque quiere decir no te la doy a ti porque tampoco se la doy a la agencia de 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 inteligencia ¿vale? eh esto es un tema eh interesante y y y peliagudo pero a la pregunta de cómo sabemos todo esto Google tiene información de nosotros de 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 tú piensas de toda nuestra busca todo esto serio porque alguien buscaba en su casa entonces si habéis creído o escuchado estas noticias que un tío era un guionista de cine y estaba buscando cómo hacer una bomba porque quería escribirlo en su guión y a la media hora le entraron rompiendo la puerta a la gente que estaban haciendo simplemente búsqueda en Google que estaba logado y sabía la dirección y evidentemente habían pinchado a través de 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 Google todo que esto es Google sabe de nosotros muchísimo muchísimo y Google y Facebook y toda la comunicación bueno aquí con respecto a esto dale un momento es cómo la velocidad afecta afecta a la mejora de los ingresos de tráfico de las páginas y de la ciencia bueno, aquí viene la parte ¿alguien ha oído hablar de la AMP? ¿no? bien, ha venido a hablar algo en primicia pues la AMP va a revolucionar el desarrollo mobile es un acelerador de páginas para móvil y quedaros con esa flechita bueno, no es esa concretamente ¿entiendes? quedaros con esa flechita porque Google va a darle toda la prioridad del mundo mundial en el resultado orgánico a todos los desarrollos de mobile con AMP ¿no? si quieres no se lo voy a contar tú algo de decir es un código abierto que ha desarrollado Google junto a muchos periódicos internacionales como está Washington Post está el país de España y hay varios periódicos que han intervenido en el desarrollo porque la velocidad para estos grupos editoriales es muy importante hemos hablado antes de las veces que un usuario se va de la sesión cuando intenta entrar y tardan más de 3 o 4 segundos en abrirse la página si ahora cogeis vuestro móvil y buscáis por ejemplo previo Atlético Madrid Barça o lo que sea buscáis a 6 de pocos de acero podéis buscar en Google en los resultados de búsqueda vais a ver que a la izquierda aparece resultados que tienen una especie de rayito un rayo aquí a la izquierda aquí en el escritorio no sale trae los móviles nada más esas páginas que he hecho con tecnología AMP si entráis y lo buscáis hacéis una búsqueda y lo vemos véis pasando hay periódicos que lo tienen ya instalado si entráis en esas páginas que tengan el AMP vais a entrar y se abre en menos de un segundo la página si pincháis al pinchar las páginas son muy rápidas ¿la habéis probado? ¿contramos? si veis el rayito el rayito a la izquierda te pone el rayito te pone AMP al lado pero si ¿lo estáis probando? si habéis visto irse atrás buscar otra que no lo tengan y pinchar la otra y vais a ver la diferencia en tiempo esto lo hacen con una tecnología seguimos ¿cómo consiguen esto? simplemente con código html y unos metadatos para que la carga quitando javascript para que la carga sea lo más rápido posible esto se hace en unos cdn y lo almacena en caché de google ¿vale? permite que el texto y las fotos de esas páginas digamos no lo sirva el señor del cliente de la empresa sino lo sirve el propio google lo que hace es que almacena todas aquellas páginas que tengan hechas con AMP te la extraigo yo google lo guardo en un cdn y cuando un usuario entre lo sirvo mucho más rápido evitando pues parte del código que no dejo que esté instaurado en esa página ahí pues se han cargado muchos javascript y se todavía hay desarrollo por medio no se pueden poner formularios por ejemplo en esa página no veréis ningún formulario porque no puede crearse esto ¿para qué se usa? ¿para web corporativa? no ¿para web de empresas? no se usa para blog los que sean blogueros esto viene fenomenal porque necesitan tráfico necesitan usuarios que busquen respuestas o soluciones a algo y ellos que están en esa respuesta y periódicos los periódicos son los más interesados porque a mí se matan por crecer en tráfico y en usuario ¿de acuerdo? con esto lo consiguen porque fidelizan mucho al usuario un usuario que entra a un periódico y se carga instantáneamente ese usuario va a permanecer tiempo en ese periódico y lo va a tener como referente ¿de acuerdo? pues vuestros profesores han explicado cómo funciona si supongo alguna vez Google sabéis que Google no sé si lo sabéis Google no tiene una conexión cuando tú buscas abogado de Madrid que aparece he encontrado 857.320 de resultados sabéis que en ese mismo momento Google no tiene no tiene una conexión con esos 800 y pico metros de resultados ¿no? lo sabéis sabéis que envía un post y que ese valor rastrea toda la información y la mete en caché y eso lo hace Google periódicamente ¿vale? pues aquí detrás en esta fechita que aparece aquí de la URL del marca aparece caché similares le damos a caché lo que nos va a decir esta URL es que nos va a decir el día que entró el bote de Google en esta página que voy a intentar ver más pequeñito para ver si tengo un problema aquí el 2 de febrero del 2017 a las 22 y 25 11 segundos este fue el día que Google entró en el marca en esta URL en esta hoja en concreto sacó la información y la guardó en su caché si el periódico el marca esta noticia después del día 2 de febrero la ha cambiado Google no la tiene almacenada se puede ver diferencias solamente el usuario cuando clica en el resultado ¿qué significa? cuando clica aquí en el resultado entra directamente en el servidor del marca no en Google Google no sirve el servidor de los digamos de la empresa sirve lo que almacena en su caché ¿de acuerdo? ¿para qué? para que cuando alguien le pide información servir la información en 0,58 segundos que es lo que te está diciendo que tardo en darte la información que tú vas buscando ¿de acuerdo? entonces como Google está obsesionado con dar el servicio la información lo más rápido posible ahora ha llegado al extremo de decir ya no te voy a almacenar la información que almacenes tú en tu servidor sino te voy a poner al servicio tuyo en este caso a los periódicos y a los blogueros CDN servidores para que tú puedas almacenar ahí todo lo que vaya con tecnología MP ¿de acuerdo? si queréis información de MP tenéis podré entrar en MP Project y ahí tenéis todo está muy bien documentado también en Hip App también lo tenéis ¿de acuerdo? podéis buscarlo si buscáis MP tenéis bueno con la unidad no sé si me supongo como soy usuario ¿sí? pues ahí tenéis también toda la documentación y os podéis empapar ahora mismo si estáis trabajando que muchas veces pues tenéis periódicos de clase o periódicos de blogueros pues esta tecnología os va a venir muy bien lo podéis empezar a probar ¿habéis oído alguna vez hablar del algoritmo de Google? ¿sabéis cuántos criterios maneja Google para su posicionamiento organico? ¿sabéis las cifras exactas? ya me gustaría tener la amistad no nadie la sabe y Google nunca va a ser público que tiene en cuenta de un site para posicionarlo muy bien de manera orgánica pero esa es la fuente de ingresos fundamental de muchísimas empresas o sea muchas empresas matan por estar en primera página de Google sin pagar sin estar con Google y Google lo tiene más secreto que la fórmula de la Coca-Cola pues supongo que se podrá analizar bien pero esta no que tenéis que ir a tomar pues he oído la campana bueno pues Google ¿qué criterios creéis que tiene en cuenta para posicionar ahí a alguien bien eso es para YouTube ¿no? pero para otro tipo de vamos al entorno bueno solo a buscar buscador 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 previa url o sea número de url 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 semántica url que google sea capaz de leer ¿qué más cosas? encabezado ¿cómo? encabezado ¿te ponen link en otra web vale backlink perfecto ¿sabéis? deseo alguna cosita ¿qué más cosas? ¿para la racha de lo que pasa es que cada vez más 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 limitado porque esa fue la trampa los meta y meter muchos muchos keywords ahí entre el texto y tal fue una de las trampillas que se le hacían para intentar estar bien posicionado y cada vez eso te lo te lo casa más y si está sobre optimizado un determinado keyword una determinada palabra pues lejos de conseguir un buen posicionamiento lo que hace es que te lo pierdes ¿qué más cosas? bueno pues lo que habéis dicho es real pues no sabemos nunca qué peso tiene pero google su obsesión es dar un buen servicio al usuario los usuarios somos todos nosotros cuando vamos a buscar algo entonces como no hay personas si buscamos restaurantes en Córdoba ellos no tienen jueces a pie de calle que vayan valorando los restaurantes y pongan a unos primeros que otros tienen en cuenta en su algoritmo de forma automática y con la información que rastrean tienen que priorizar y todos los criterios que tienen en cuenta son aquellos que satisfacen los intereses del usuario y google no mezcla nunca los criterios de pago con los criterios de seo para estar bien posicionado en paper click en google outbox como antes hemos hablado los criterios son totalmente distintos y el motor y los resultados del algoritmo es totalmente distinto que el del seo el seo quiere que sea democrático lo que pasa es que hay hay agencias como nosotros que trabajan para que una empresa esté bien posicionada ahí por los criterios que le interesan o sea por los servicios que venden y uno de ellos que contando todo esto es que un site sea responsive que todos sabéis lo que es pero el siguiente paso ¿por qué? ¿por qué creéis qué quiere Google que sea responsive? ¿para qué? ¿para qué? independiente del dispositivo de la iglesia con el móvil si algo ¿no? en el fondo es la experiencia del usuario de Google si uno entra con una tecnología con un código que ni siquiera se abre ya sabéis que hay situadas si tú tienes algo en en flash no 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 puede ver Apple ni en los muchos móviles pues si tú tienes una web que no es responsiva la experiencia del usuario va agrandando moviéndose a la izquierda perdiéndose ahí es mala entonces si tú tienes tecnología responsive Google lo sabe y te dice esto está diseñado para móvil y lo va a priorizar o va a cumplir ese criterio entonces oye pues por responses tienes X puntos por tener un contenido acorde a lo que tu usuario va buscando tiene otros puntos porque tu servidor es rápido tiene otros puntos al final es cumplir cuantos más puntos mejor y estar mejor que otra que otra web pues esto al final también es una oportunidad AMP para estar muy bien posicionado porque como Google está obsesionado con esa rapidez si si a un proyecto lo hacemos AMP vamos a ganar muchísimos puntos muchísimos puntos no sé no sé si tienes también tú lo que pasa que ya son la tengo que ajustarte para ello a lo mejor ¿no? como país de tiempo nosotros casi que hay que casi que tenemos que ir terminando ¿no hay imponente luego? sí pero eso lo queremos un poco pisar aquí ¿a qué hora es? ¿quiereis alguna preguntita? podéis ¿eh? habéis estado participativos y atentos para ahora que habéis estado atentos aquí hay un criterio que está chulo si vas para adelante Google está obsesionado con medir con medir cuando tú haces campañas de Google saber a quién le atribuye el éxito ¿vale? entonces Google está obsesionado con que un anunciante haga anuncios en móvil lo haga lo haga en display y lo haga en escritorio entonces una tienda si vende un artículo ¿quién tiene el mérito o a quién le atribuimos el tanto el gol de haber vendido un producto? a ese primer micro momento del tío cuando iba en el autobús y buscó algo y dijo joder pues me gusta esta 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 la tarjeta de memoria que iba buscando se queda con la película o cuando finalmente en su casa la compra después de haber visto otro anuncio que hace referencia a eso entonces Google tiene un sistema de atribución que es que antes estaba clarísimo cuando todos los dispositivos eran escritorios tú tenías tu cookie estabas en en vez de haciendo display o haciendo AdWords clicaba en un anuncio luego pasabas a la a la tienda y finalmente tú podías atribuir una venta a un determinado anuncio porque todo se hacía con el mismo dispositivo pero que pasa ahora que viene entra el móvil y tú haces búsquedas con una cookie que no cuadra cuando tú entras en escritorio por eso la importancia para Google de estar logado para poder seguir el hilo poder seguir el hilo de las búsquedas que ha hecho el móvil con las que ha hecho el escritorio y finalmente que es lo que quiere un anunciante que tú sepas que has convertido esa venta otra vez hay maneras de atribuir que es que en el fútbol ¿quién debería ganar más? Messi o aquí ¿quién hay del Barça? porque el ejemplo que Google ha puesto el Barça vale pues lo siento para los merendes y los colchoneros y los de Córdoba porque aquí Google lo ha puesto con este antiguamente se creía que el último anuncio era el importante por lo tanto había que pagarle a Neymar y a Messi ¿vale? que eran los que metían gol era el anuncio previo para que tú compraras ese producto pero hay otro sistema de atribución que es que sin Piqué sin Unietta o sin Rakitic no se llega a meter gol es importante la defensa y el centro del campo entonces Google en Analytics ha hecho un sistema de atribución de objetivos porque el anunciante lo que quiere es tener una visión de yo estoy gastando una pasta en promocionar mis anuncios en promocionar mis artículos mis servicios yo quiero saber el balón que finalmente se ha metido hecho gol por quién ha pasado y por eso se pasa al sistema de atribución de el gol lo dividimos en un tercio en la búsqueda genérica en la búsqueda por marca y finalmente en el ordenador cuando confiere esto es para que te caáis también un poco una visión de marketing de cómo se atribuyen los goles hoy día en marketing pues por nuestra parte si no tenéis preguntita si queréis hacerla encantado hoy presentamos ahora con el teatro con el gran teatro de Córdoba hemos desarrollado una web para el gran teatro y la del 30 aniversario que es triple A ¿sabéis lo que es? sí me parece que es la única que cumple la triple A en accesibilidad triple A triple A si hoy han metido contenido si hoy ya tienen acceso y ya están metiendo contenido si hoy cumplen si hoy han metido información y se han cargado la triple A pero hasta ayer era triple A hemos hecho hacer diseño y al mismo tiempo que sea triple A nos ha costado y la llama de otro pero bueno hoy la presentamos la presentamos en el gran teatro ahora a las 10 con el director de de IMAX que es el dueño vamos el responsable de los teatros de Córdoba y nos tenemos que ir por eso estaríamos encantados de estar haciendo con nosotros muchísimas gracias por vuestra aplausos 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 aplausos